Yo he sido consistente en que yo no he tenido reuniones para negociar absolutamente nada y lo voy a seguir sosteniendo. Nuevamente, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, negó que alguna vez haya pactado con pandillas. Esto a raíz de la confirmación del Fiscal General de la República de la existencia de un video donde aparece el miembro del tricolor reunido con grupos terroristas. Hay un video de Norman Quijano reunido con pandillas. ¿En qué sentido? ¿Cómo fue esa situación? Eso no lo puedo revelar. Que pido y que exijo conocer el video, porque yo no me puedo defender de una cosa que no existe. Videos me toman a mí prácticamente durante toda mi carrera política. Y yo creo que la parte ligera de la declaración del señor fiscal a quien respeto es cuando dice se reunió con pandillas. Yo puedo estar en una reunión con 30, 40 personas. Ayer tuve dos reuniones donde estaba descansando el fin de semana. Que me llegaron a buscar a mi casa y que querían reunirse conmigo, pero yo no les pedí solvencia policial. Precisamente hoy el diputado Quijano presentó un escrito a la Fiscalía General de la República con la petición de que se le entregue una copia del video con el objetivo de demostrar la falsedad de los señalamientos en su contra. La Fiscalía ha iniciado una serie de entrevistas para investigar a varios funcionarios señalados por un testigo criteriado de pactar con pandillas. Entre ellos el exministro de Gobernación Aristides Valencia del FMLN, quien no asistió al llamado del Ministerio Público. Y este día el secretario general de su partido dijo el porqué. Y en el caso del compañero Aristides, no asistió en ese momento por una razón de salud, pero él está totalmente abierto, dispuesto, envió una misiva al fiscal diciéndole que está totalmente listo para cualquier cita que se le pueda hacer sobre el tema que usted ha planteado. De igual manera negó que alguna vez el partido de izquierda haya pactado con pandillas y que está dispuesto a ir a declarar ante la Fiscalía si así era requerido. El FMLN ayer, hoy y mañana no va a negociar con estructuras criminales, no se puede negociar con estructuras criminales. Por lo tanto, hemos dicho que en el caso que se presente algo serio, pues tienen que ser presentadas las pruebas, los requerimientos y las personas o los compañeros que por algún motivo sean citados están listos para dar toda la colaboración sobre el caso. Hasta el momento se conoce que funcionarios tanto del partido Arena como FMLN han sido llamados a entrevistas a la Fiscalía General de la República. Con imágenes de David Clara para el noticiero Ingrid Castellanos. Me dice, es que no quieren que llegue y finalmente llego y me reúno allí en esa comunidad en presencia quizás de 200 personas, todos agradecidos.